110 años después de la embarcación original, el Titanic 3 arpará en pocas horas por la misma ruta que su antecesor. ¡Va a ser el mejor viaje! ¿Comprobación de sistemas? Los sistemas bien, capitana. Ahora mismo estamos bajo la cubierta. Llegando al punto cero, prepárense para detenerse. Estamos sobre las tumbas de millones de personas. Amor. Desde abajo, en tus tumbas acuosas. Verán, ¿qué está haciendo? ¡Salgan y escúchenme! ¿Torrea, capitana Roy? Michael. Nos estamos moviendo. Nadie está en mal. ¡Alguien lo hace! ¿Qué es eso? Este barco está mal. ¡Nancia! Todavía estamos en trayectoria de colisión con el ángel. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Titanic 3! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Necesitamos rescate! ¡Aquí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.